Bueno, yo tengo una relación muy especial con Bahía Blanca, ¿no? Por ahí tengo un amigo muy querido, que es Gustavo López. Y antes de... bueno, quería leer un poema que siempre me queda, como nunca... Está dedicado un poco a los bahienses. Y después me llama así, Los Bahienses. En la isla de San Lorenzo, estoy solo, chupando un coco lleno de agua dulce. Tirado en una reposera, leo a Pablo Cruz Aguirre, a Manuelito Alemian. Y los poemas de estos chicos me hacen soñar. Nadie escribió nunca cosas tan infantiles y tontas. Cosas geniales que le dan una vuelta de tuerca a la literatura. La isla está localizada frente a Bahía Blanca. Es subtropical, con un raro clima otoñal y hace calor casi todo el año. Veo a los habitantes de Bahía Blanca, los bahienses, muertos de frío, rodeados de militares, de horrendas personas de derecha que quieren adueñarse de todo y están en contra de la ley del aborto. ¿Qué persona sensata puede estar en contra de la ley del aborto? Tengo miedo de estar tan cerca de Bahía Blanca. Los bahienses me miran con binoculares, se masturban y sé que planean invadirme. Y montar un shopping en toda la isla o construir un estadio nuevo para el horrendo club de Villa Mitre. Mientras espero a los bahienses, leo a Pablo Cruz Aguirre, reflexiono con los poemas de Manuelito Lemiano, tomo todo el sol posible y el agua de coco me la meto por el culo. La pelea. La pelea. Te duele. Aunque con una crueldad inocente. Triste. Más triste que todo. ¿Qué digo? Tristeza que la palabra triste no puede envolver ni de casualidad. ¿Qué digo? Pelé en las canchas, en el colegio, en los trabajos a cuchillazos limpios, En el interior de una cámara frigorífica de alimentos Siempre después de las peleas Cortado o pateado la cabeza, no importa Me sentía en paz Las peleas eran para el alma un gran ticket redituable Hasta era un placer sacarme la bronca de encima Arrojarme en la cabeza una bolsa de papas De 50 kilos a un compañero de trabajo Me hacía sentir fuerte y bien Y saber que él la rechazaba con un puño Arrojándola a 50 metros de un solo puñetazo Me hacía sentir bien Tengo 38 años, nací en Quilmes Tengo un hermano, un auto viejo, tres hijos Baltasar, nueve, Morena cinco, Margarita dos Pelé en el campo, en las calles, en los bailes Mientras la música continuaba en el supermercado Días, días, días de llenar móndolas Me llenaba de sangre los nudillos, los hombros, la boca El jeans, las zapatillas Me pegaron y pegué Porque todo lo que pega recibe Y yo pegué todo lo que pudo No hay doble discurso Pegué mucho menos de lo que me pegaron Pegué mucho más de lo que me pegaron Me pegan mucho más de lo que pegué al final ¿Cómo establecerlo en una pelea rápida y breve? ¿Quién pega más en el tumulto? En la parada de micros En el subte Una vez pegué en el subte de todos El subterráneo lleno Horas pico Mucho calor Pelé con mi esposa Me pegó y le pegué Pelé con mis hijos Me pegaron y les pegué Pelé Peleo y continuaré peleando Toda la vida con mi madre, por ejemplo Pelé con Dios Pelé con mi padre Pelé con mi hermano Nada me afligió Ya les dije Hasta me resultaba redituable desde el alma Nada me tocó el corazón No me arrepentí nunca Pelearé más Hoy pelé con mi hijo De nueve años La pelea más dura La pelea más triste La pelea de esta perra vida ¿Qué hacer? No hay nada que hacer Mi hijo de nueve años ya está grande Puede aguantar las consecuencias Costil Hoy pelé con mi hijo de nueve años No hay nada que hacer Me mudo a Quilmes Estoy cansado de que me reculeen estos culeados Esta vida porteña de porquerías Ya lo decía mi padre Buenos Aires es para los que tienen dinero Los pobres en bailes La sitio europea de la bicicenda Y los decimios macristas Se cagan de frío y hambre Y se mueren peonachando para pagar el alquiler Peonachando, che No quiero saber nada de la vida en Buenos Aires Me rajo a Quilmes Donde la vida es más barata El alquiler es disciplinado y accesible No como acá en Once O al Magro Ni hablar de Núñez Donde todo sale un ojo de la cara Hay que dejar cien Ciento cincuenta pesos Cada vez que se va por comestibles Al supermercado coreano Coreano O al imponente coto de mi barrio No puede ser Pagar los alquileres Que uno no quiere ni desea Vivir como un pajuerano Girando por los cien barrios porteños Si Buenos Aires es tan linda Para los que tienen dinero Me voy a Quilmes Me las pico Me tomo el buque En Quilmes está mi hermano Maestro Déjese Déjese de ser un bárbaro Y múdese a Quilmes Allá la municipalidad comprende el vecindario Las puertas de las casas están abiertas Mi hermano Cacho anda por la vereda Y la gente lo saluda ¿Qué haces, Cacho? ¿En qué andás, hermano? Yo me raspo a Quilmes Y le recomiendo que usted también se vaya Déjese de esta vida de mierda Déjese con sus vicios completos Déjese de sacar el billete para todo En Quilmes la gente te dice, hermano Usted tropieza con la comida Con las botellas de miel Los inconfundibles salamines caseros A precios regalados No se niegue a sí mismo, hermano Déjese de vivir en vano La vida en Quilmes es mejor Y esto se parece a un eslogan La vida en Quilmes es mejor Miel y salamines caseros, hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video